Este día en rueda de prensa con el dirigente del partido político Convergencia, Adalberto Rodríguez, se denunció ante los medios las calumnias que el Frente Ciudadano por el Derecho a la Salud ha recibido por parte del dirigente del sindicato del IMSS, Arturo Olivares, quien expresó que el módulo de atención que este frente tiene para quejas es personal y con tendencias partidistas. Pues no nos sentía tras las declaraciones, a lo mejor lo que nos denota es que el dirigente del sindicato pues como que ha perdido, perdió un poco la perspectiva de sus declaraciones porque no es personal porque ayer lo comprobamos. Dijo que esto no es una ocurrencia de Rubén Pichardo o Adalberto Rodríguez, es la sociedad la que reclama un buen servicio mediante la crítica constructiva para que los directivos más altos de México y el Estado tomen las mejores decisiones. Por su parte Rubén Pichardo, líder del Frente Ciudadano por el Derecho a la Salud, dijo que hasta el momento se han recabado cerca de mil firmas y más de 200 denuncias y testimonios en menos de 10 días. Por último dijeron que el mismo líder sindical del IMSS reconoce que en el área de urgencias y hospital número uno faltan doctores especialistas, sobre todo los fines de semana, donde hasta las propias enfermeras se quejan del mal servicio que se brinda al derecho habiente. Para Noticias Megavision, Alfonso Pliego.